Hola, vemos en este vídeo cómo poder habilitar o deshabilitar el impuesto, el IVA, en PrestaSoft desde el Backoffice. Siempre, cuando se van a realizar determinados cambios, es recomendable una copia de seguridad. Si bien que el cambio que vamos a hacer es un cambio mínimo, es un cambio de configuración, con lo cual no es estrictamente necesario, pero nunca está de más. Para realizar el cambio de impuestos, es decir, que se muestren los impuestos o no se muestren los impuestos en los precios de los productos, tenemos que irnos en PrestaSoft, aquí al Backoffice, a Clientes y dentro de Clientes al apartado Grupos. En el apartado Grupos veremos mínimo por defecto los tres grupos de clientes que PrestaSoft gestiona por defecto. Si llevamos tiempo ya gestionando la tienda, es posible que tengamos, además de estos tres grupos, otros grupos adicionales que nosotros hayamos creado. En este caso, vamos a hacer el cambio sobre el grupo visitantes. Es decir, podemos activar o desactivar los impuestos, en este caso el IVA, para grupos determinados. O bien para todos los grupos, para lo cual tenemos que hacer el cambio en cada uno de los perfiles de grupos, o bien crear un grupo específico que va a gestionar el impuesto de una manera diferente, o un impuesto diferente. En este caso, lo ideal es crear el grupo para trabajar con esa particularidad para ese grupo. Nosotros vamos a editar el grupo visitante, porque es el grupo que nos va a permitir que visitan por primera vez la tienda, los visitantes habituales que todavía no son compradores, bueno, pues vean los precios de los productos con o sin IVA, según nuestras necesidades. Para ello, hacemos clic aquí en Modificar, y esto nos va a abrir las posibilidades de configuración de este grupo. Luego, el nombre lo podemos cambiar de visitor a visitante, o lo que sea, el porcentaje de descuento que apliquemos. Siempre, al lado de cada campo en azul, tenemos un tooltip que nos informa de lo que ese campo gestiona o permite. Y luego tenemos método de visualización de precios. Aquí es donde vamos a activar o desactivar los impuestos. Impuestos incluidos significa que activamos para que se visualice el IVA en los precios de los productos. Impuestos excluidos es para que no se visualice el impuesto, en este caso el IVA, en los precios de los productos. Si nosotros marcamos impuestos incluidos, simplemente tendríamos que marcarlo, bajar a la parte final de la pantalla, hacer clic en Guardar, y automáticamente esa configuración queda ya realizada para el grupo visitantes. Nosotros podríamos hacer que el grupo compradores, por ejemplo, no mostrase los precios de los productos con IVA, por lo cual marcaríamos impuestos excluidos y guardaríamos los cambios. De esta manera podemos tener grupos individuales, o sea, grupos determinados, con una forma diferente de gestionar los impuestos, que se vean en los precios o que no se vean en los precios. Y luego, bueno, simplemente tendríamos que ir al front office de la tienda y verificar que los precios de los productos se muestran con impuestos o sin impuestos para los visitantes o para el grupo al que le hayamos aplicado este cambio. Como veis, es un cambio muy sencillo, pero que difiere de versiones anteriores de PrestaSol, de la versión 1.4 o la 1.5, donde se realizaba a través de otras opciones de los menús del back office, y en PrestaSol 1.6, bueno, pues viene incluido en clientes y dentro de clientes en grupos. Así de sencillo podéis gestionar con facilidad cómo se visualizarán los precios de vuestros productos en PrestaSol. Yo espero que este vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.